hola cómo están espero que se encuentren súper bien el día de hoy como vieron el título me llegó mi aro de luz de new world vamos a ver qué tal funciona bueno les cuento este aro de luz está súper de moda a mí me salió en 172 dólares los compré en ebay pero aquí en colombia está rodando en 250 a 350 dólares este aro de luz es de 18 pulgadas entonces voy a proceder a desempacar y a verlo porque está como ustedes ven está la cajita enterita y estaba esperando hacer este vídeo pues obviamente para abrirlo con ustedes y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a iniciar, digamos que desde lo más bajito hasta lo más alto y pues en sus comentarios me van diciendo cómo les parece este aro de luz, ¿vale? Bueno, este es lo más bajito, ¿va? Lo voy a mover para que se pueda ver mejor la intensidad que hace en el rostro. Esto es lo más bajito y voy subiendo, 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 subiendo y esto es lo máximo. Uf, ¿qué tal? ¿Vale? ¿Si vale la pena esta inversión? Yo creo que sí. Bueno, ya pasé de luz fría a luz cálida. Fue muy fácil de manipular. El quitar y poner fue muy sencillo. Voy a hacer lo mismo que hice con la luz fría para ver la intensidad que nos proyecta. En este momento está apagado y esto es lo mínimo. Entonces, bueno, lo voy a poner frente mío para ver cómo me proyecta. Estoy subiendo, subo, 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 subo. Bueno, esto es lo máximo. De entrada les puedo decir que es mucho más tolerable la luz cálida con este filtro que tiene de luz cálida que la luz fría porque ya al llegar al máximo de la luz fría molesta un poco a los ojos, pero la luz cálida no encandila para nada cuando se llega al máximo. Y creo que a la piel le sienta muy, muy bien. Y vamos a ponerlo un poquito más bajito que sería como sería el ideal para grabar. Les cuento que estoy muy feliz con mi héroe de luz. Valió la pena, la espera, llenó todas mis expectativas y lo voy a empezar a usar desde ya mismo. Espero que también te haya gustado el contenido de este video. Si es así, dame esa manito arriba, comparte y suscríbete. No olvides dejarme tus comentarios ya que lo que tú comentas es muy importante para mí. Nos vemos pronto. Chao.